Nos prometió que sería nuestra ayuda Dios de poder y príncipe de paz Nos prometió que sería nuestro Padre Y nos ama con amor que no cesará Pues encontré que sus promesas son verdad Es todo como Él dijo que sería Mis palabras al decirlas no diría Lo que Cristo es para mí Maravilloso es No lo puedo creer Maravilloso es Más que en mi corazón Él va después de mi pensar y grandes sueños Él todo es Él todo es para mí existir Todo para mí Y mucho más Más que en Dios Es fantástico Más asombroso Dios más brilloso Eso es Cristo para mí Me asombro al pensar que el Rey de Gloria Él pudiera vivir en mi corazón Y me asombra el saber que me ama Cuando pienso ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Maravilloso es Maravilloso es No lo puedo creer Maravilloso es Más que en mi corazón Él va después De mi pensar y grandes sueños Él todo es Él todo es Para mí existir Todo para ti Y mucho más Más que gracioso Más que en mi corazón Él es fantástico Más asombroso Dios más brilloso Dios más brilloso Eso es Cristo para mí Y todo es para mi asistir Todo para mi y mucho más Más que grandioso es fantástico Más asombroso Dios maravilloso Maravilloso Eso es Cristo Cristo Fara Número ¡Gracias!